Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que se encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos traigo un video bastante... no se hablar de repente, no se que me pasa, hola que tal Chicos, el día de hoy vamos a comprar mi nueva mascota porque ya sabéis que Felicad ha muerto Y el señor Cuerpo Spin también ha muerto, así que chicos, por falta de mascotas, vamos a por una, ¿vale? Así que chicos, reventaréis este video con un pedazo de like y muy importante, suscribiros al canal si aún no lo están para más episodios chicos Y dicho lo dicho, vamos allá hermanos, a por la mascotilla chicos, vamos al pecho, paparapara, sí Vale, ojalá me toque una mascotica rara chicos, por favor, por favor, vamos a comprarla Vale, justamente aquí no, efectivo y wonder chicos, aquí compramos nuestra nueva mascota Vale, tú por favor dame una rara, que quiero una rara Vale chicos, del tirón, sin duda alguna, la compramos, ahí está chicos, saluditos, ahí está Qué guapo, va creciendo, sí Vale, pues lo hemos comprado, lo único que tenemos que esperar es que pasen las 23 horas O sea, mañana podremos saber chicos, qué animal nos ha tocado, qué pasa Carolina Carolina, ojo que no se ha hablado Así que chicos, por fin ya voy a tener mascotilla A falta de dos, pues, madre mía, que esté una, que no pasa nada Vale chicos, después de comprar nuestra nueva mascota, que ya tengo bastante hype por saber cuál va a ser Eso, vamos a por unas carreras, ¿a que sí? Para relajarnos un poquillo Así que hermanos, vamos allá, vamos a saludar a Luana Hola Luana, hola Luana, hola, ¿qué pasa? Hola Hola Hola, dice Pero porque me da el espaldo, que tiene una vaca de mascota Vamos a decirle qué bueno verte Qué bueno verte, a ver qué nos dice chicos Luana Ojo Ojo Vamos a reír un poco ahí para dar ambiente Ojo, nos reímos Le estamos dando un poco de ambiente Se ha quedado en plan como, hola, ¿qué dices? Vamos a decirle Te extrañaba Se ha quedado súper rayada, porque no sabe qué le estaba diciendo Bueno, es que no ha tenido nada de sentido Pero bueno chicos, es entendible Vamos a mandarle una caja a Luana Por no habernos entendido Luana Una caja Y ya está Todos somos felices Luana Bueno, 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 bueno Los sonidos de los animales Dios ¿Han escuchado eso? Que ha parecido un cerdo ¿Qué ha sido eso, bro? Vale chicos Vamos allá chicos ¿Qué pasa? Ahora se pueden a pelear entre Luis y Luana Madre mía, impresionante Vale chicos Vamos allá A por una carrerilla épica Que empiece la fiesta hermanos Let's go Vale Vamos allá En teoría Nos tendrían que dar cofre Esperemos que así sea hermanos Esperemos que así sea Vale Vamos allá Contra dos personas ¿En serio? Pues nada chicos Contra dos personas Ya estaría Vale Va, va, va Va chicos Que empiece la fiesta Vale Vamos Vale Flamilla Vamos Vamos Vale 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 chicos Ahí Victoria hermanos Se huele a que sí La victoria hermanos Madre mía Este hombre se ha quedado aquí Súper bugueado Pobrecillo chicos F en el chat Por ese hombre Se ha quedado un poco Bugued En otra dimensión Se ha quedado En otra dimensión Para, para, para Vamos Vale chicos También recordad Que tengo un canal secundario Donde subo Free Fire Por si hay gente Que ve mis vídeos De Pekka chicos Y que les gusta Free Fire Tengo un segundo canal El cual se llama Feli King Extra O sea Solo ponen en Youtube Feli King Extra Y se pueden suscribir Vale Ya que ahí También estoy subiendo Al día vídeos Así que Si no se quieren aburrir Chicos Por la cuarentena Ir a ese canal Y suscribirse También a Saco O sea Saco Paco chicos Dicho lo dicho Dejando un poco El spam a un lado Vamos a reclamar Esto por aquí Genial Recibimos el lorito Vale Ha estado bastante pochito El cofre A que si Un poquillo no Ha estado pocho directamente O sea Que cojones Así que chicos Ya sabéis Feli King Extra Canal secundario De Pappi King Y muy importante chicos También seguirme en Instagram Que está por allá abajo En la descripción Que estoy como Feli King King En Instagram Y si les da pereza De buscar Feli King King Hacen click Hacen click En el link Que estoy dejando En la descripción Y los lleva directamente A mi perfil Me siguen Y son felices Vale Porque todos los que me siguen En Instagram Son felices Chicos Claro que si Hermanos Claro que si Hola Vamos a decirle a Mara Hola Que pasa Mara Hola Vamos a mandarle Un beso Mara Venga chicos Que empiece la fiesta Vale Máxima concentración Por favor Que no quiero perder Esta carrera chicos No la quiero perder Por fi please Vale Bastante flamilla Bueno Me la pego Normal Bueno este hombre Que así Que así Que así Que así Parece que se había Buggeado con Con las plataformas A que si Vale chicos Avanzamos Genial Vamos allá Que empiece la fiesta Vale Va 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 Chicos Se gana esta carrera Casi Casi Me la pego Al límite Chicos Al límite Vale Victoria bastante easy La verdad Podemos humillar Saluditos Vale Reclamos esto por aquí Chicos Humillamos un poco La verdad Ya humillamos Saludos Que no Que humillar es malo Hay que ser felices Chicos Vale chicos Victoria bastante easy La verdad Victoria bastante easy Las cosas como son Vale Así que nada Segunda victoria consecutiva Chicos La verdad Las cosas como son Hermano Segunda victoria consecutiva Vale chicos Vamos a por otra carrera No se Es que de repente Cuando inicio a jugar carrera Me vuelvo super adicto Así que Eso no se Me vuelvo super adicto Hermano Bueno bueno Esta persona que hace Que esta levitando Madre mía Violet Pero que haces No se que hace La verdad No se que esta haciendo Con su vida Vale bueno 20% De batería Que guay Que guapo Va 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 chicos Se gana esta carrera Hermanos Ya van a ver Madre mía la vaca La vaconcia Que guapa es A que si Un poco raro Tengo una vaca Como mascota Pero bueno No pasa nada Hola Vamos a decir Tú eres mi mejor amigo Para que se emocione Vamos No se que estoy diciendo Va 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 Chicos se gana esta Bro hoy me la pego Vaya el retraso Que me llevo El retraso Que me llevo Hermanos Vale Flamilla Va va chicos Se gana hermano Bueno Vamos Hay un hombre Que lo tengo Aquí al lado Hay un hombre Que lo tengo Bastante cerca Vamos Máxima concentración Fleking No te caigas Por fi Please Vale Flamilla Vamos Vale chicos Victoria O sea ya está Ya estaría Vale Ya estaría Chicos Ya estaría Hermanos Victoria Si nena Si Bueno Porque se habla Chicos De que Papi King Que ha hecho Tres victorias Consecutivas Vaya locura Hermanos Si nena Si Que pasa José Bien o que Vamos a decirle Que le decimos A este hombre Hola Vale chicos Pues victoria Ya está Y si hermanos Y si Vale Bueno Esperamos Que pasa Que escucho un perro Donde está el perro bro He escuchado un perro 100% Este no No se chicos Si 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 Este 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 El perro Pero madre mía Es que ahora Todas las mascotas Chicos Tienen sonido O sea Vaya locura bro Que ahora todas las mascotas Tengan sonido O sea es una Pasada Vale chicos Última carrera Vale Porque ya estoy Super pesado Con las carreras Así que Última carrera Y luego vamos a casa Así que hermanos Vamos allá Esperamos que cargue Bueno Que ha pasado Que ha pasado Han visto eso No No se Parece que alguien Ha saltado Y se ha ido Levitando No se chicos Ya estoy rayado De tanta gente Que hay aquí De repente Hay bastante gente Bro Vamos a dar El baile De El baile De eso De la carrera Chicos Que pasa Vamos Va chicos 10 segundos Esto inicia ya Esto inicia ya Chicos Perrito Que guapo Están los perritos A que si Así que es verdad Que una mascota Normal No estaría Tampoco Porque ser un perrito Super tierno O sea Me encantan Los perros Vale chicos Última carrera La ganaremos La perderemos Vamos A averiguarlo Ojalá ganarla Obviamente O sea Es que está claro Vale chicos Vamos allá hermanos Let's go Bueno 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 Se bogea esto De repente Va 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 Chicos Se gana Se gana Hermanos Se gana Vale 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 Se gana Hermanos Se gana Bueno Esto está Petadísimo De gente Bro Está petadísimo De gente Bro No puedo ni ver La pantalla De los nombres De las otras personas Brutal Brutal Me parece La verdad Vale Ojalá se la peguen Por fi Please Vamos Bro De repente Me quedo ahí Petado Contra la pared Bro Es que soy un desgraciado Que sí Va chicos Se gana Se gana Esta no es Esta sí Es flequen Rápidamente Pilla el puente Y no te caigas Que es una mascota Ahí en el puente Bro Que cosa más rara Que sí Ganamos Decirme Que no he ganado Esto bro Decirme Que no he ganado Esto 100% Chico Le ha ganado Vale 100% 100% Chico Le ha ganado 100% Sí nena Sí Le hemos ganado Chicos Que pasa Saluditos Todos a lavar A Papi King Vale A lavar A Papi King Ya está Que pasa hermano Saluditos Sí Hola Vamos a hacer Este Cual era Que me gustaba Este Hola 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 Que pasa bro Hola Es super guay Vale Chicos Ya después de hacer las carreras de victoria 100% Vamos a nuestra casa Vale Que ya la he hecho de menos Que hace el marín Mi saltarín Marín Menos madre Vamos a dejarle un like a mi propia casa Si en plan de forever alone Hermano Porque no le puedo dejar like a mi casa Creo que ya la he dado 100% Chicos Creo que ya le había dado like Así que eso Bueno chicos Muy importante Que se me hubiera olvidado visitar a mi mascota Que está en incubación Está en la incubadora Que está aquí Chicos Mi mascota Que pasa Saluditos Vale Esta chicos Buah Ahí está nuestra mascota Está creciendo chicos Próximamente veremos Cuál es Vaya hype que tengo hermanos Vaya hype que tengo Vale Vamos a nuestra casa Que tengo un poco de hambre La verdad Hay que admitirlo chicos Tengo bastante hambre Después de tantas carreras Estoy un poco cansado Así que vamos Primero por algo de beber Que justamente aquí lo pillamos Vale Un vasito de agua Ahí está Genial Y luego Cogemos una buena pizza Bueno Ahí está chicos Una buena pizza Nos sentamos en nuestra silla favorita Nuestra silla de confianza chicos Y no la comemos Si Así que chicos Espero que les haya gustado Un montón el episodio Ya sabéis Un pedazo de like Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao